Bueno amigos, somos los matérosos, vamos a hacer una copesa para todos Una, dos, tres Amigos, un milón más son los matérosos, wow, siempre haciendo magia ¿Cómo se sienten? Bueno amigos, ya tenemos todo aquí, ellos ya tienen sus moldes y tienen todos los chocolates ¿De qué se va a tratar este video? Vamos a abrir todos, pero todos Vean los moldes, ¿qué tenemos aquí Matías? De dinosaurios Una callotota Una calletota, a ver, ¿tú de qué tienes aquí? ¿Ese es de qué? Unicornio De unicornio, ¿y tú Mateo de qué tienes estos moldes? Cuéntanos Ajo A ver, ¿de qué tienes estos moldes? De popo Y de salón, no sé qué Dinosaurios Vamos a juntar todos estos chocolates en este topper Vamos a derretirlos y vamos a hacer la combinación perfecta ¿Están listos? Sí Venga, vamos Vamos a abrir los chocolates Una Una Dos Tres 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 despacio, despacio y el mío es Papá Piqui y el mío es Papá Piqui yo soy yo soy Chet porque estoy pintando el azul es Papá Piqui jajajaja bueno pues ya van apuntando todos aquí vean amigos todos los chocolates si están muy ricos allá en mi escuela si están ricos pero hoy no se los vas a comer hasta rato hasta derretirlos todos nos faltan más chocolates vean amigos wow el chocolate blanco también yo voy a montar este nuevo si tienes uno a ver qué es wow caí cuando está y y y y y y y Amigos, ya tenemos los chocolates Amigos, ya está todo esto, lo vamos a meter Vamos a hacer este experimento amigos, aquí lo estamos haciendo de Maño María Y aquí vamos a meter ¡Aplausos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quemó ¿Qué se quemó? ¡Trasta! ¡Trasta! ¡Aplausos! 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 ¡Que te dice! ¡Qué dice! Le dije, vean! Porqué No me faltó ¡Aplausos! 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 ¿Cómo va? ¡Ay! ¡Ay, qué se juntaron Mario! ¡Oh, se ve muy rica! ¡Papá! ¡Papá, ve la chiva, Charly! ¡Se va a quemar debajo, eh! ¡Papá, ve la chiva que más debajo, eh! ¡No, ese no se queda! ¡Amigos, ya está todo esto! ¡Miren cómo quedó, amigos! ¡Wow! ¿Se les antoja? ¡Ay, sí está caliente! ¿Cómo? ¡Sí está caliente! ¿Sí está caliente? ¡Venga! ¡Vamos a rellenar los moldes! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Matis! ¡Estamos ayudando a los Mateos! Porque si se enfría el chocolate Te voy a poner duro ¡Vean de ese lado cómo va, Mateo! Yo sí puedo, a ver A ver Yo ya sé Yo ya sé Yo ya se Что? Yo ya puedo Amigos, ya sacamos mucho Vamos a probarlos A ver que tal, venga Mateo, primero es un torre de Mateo Venga, no es Mateo primero Ok, vamos Mateos Venga, si que tú quieras Eso, probarlo ¿Qué tal sabe? ¿Rico? Rico Me huele como Como la galleta ¿Sabe como galleta? Ok, ¿qué sabe a galleta? Por el tún de Mateo ¿Pero sabe rico o no? ¿Rico? Sí Hombre, en pocas palabras Vamos Mateo Venga Tiene acá los lobos Mira, este ya tiene cinco brindas Eso Miquita, coco Venga Eso De cachitos ¿Se ve rico? No ¿Sí? Sí, tiene como de todo Amigos, ya tenemos todo verán Pues si les gustó, quedó muy bueno Obvio, ya lo probó Ana Mira mi juguete Eso es lo que salió en el huevo Kinder Eso, un Skype Y aquí, eso es un recado de Mateo Sí, estamos en el bebé chichupata Amigos, ya nos vamos Me gustó poquito y mucho ¿Si les gustó? Gracias Corazoncito Suscríbanse Aquí, chicos Suscríbanse al TikTok Al Instagram Al Facebook A todo Bueno, niños Ya nos vamos Espero les haya gustado Este reto de experimento Con mucho chocolate Niños Diganle adiós a todos Adiós 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 Adiós